Al igual que las plantas, la cultura hay que regarla y eso es lo que quiere hacer el Gobierno Nacional. Hoy ha presentado un nuevo plan para el impulso de la cultura y el deporte en nuestra comunidad. En una tierra que es la de la región de Murcia, que creemos que es una tierra fértil, donde no faltan buenas ideas, donde no falta creatividad, donde no falta conocimiento, como saben, uno de los ejes principales de este Gobierno es crear empleo, hacerlo generando nuevas oportunidades y un espacio mucho más atractivo, pero generando esa economía de la creatividad y del conocimiento, atrayéndola a las empresas y a cualquier manifestación que se produzca en la región de Murcia. Acompañada por representantes del mundo de la cultura, Noelia Arroyo ha desgranado un plan que pretende aunar esfuerzos públicos y privados y que cuenta con un presupuesto de 15 millones de euros. Cualquier acción que conlleve el fortalecer el tejido de las industrias creativas y culturales, cualquier acción que suponga más financiación estable dentro de las líneas, por ejemplo, de incentivos fiscales de colaboración público-privada, cualquier acción que nos permita poner a disposición de esos agentes culturales los espacios culturales públicos que tenemos a disposición de esas personas, o también otros espacios, como por ejemplo en el plan de espacios expositivos, que lo que persigue es que no haya ninguna sala, ningún espacio durante este año que vamos a lanzarlo, que esté vacío, que no haya una oferta, una programación cultural de calidad. La reducción fiscal por mecenazgo a las empresas que colaboren, la financiación de muestras culturales o eventos deportivos, son algunas de las medidas que se verán beneficiadas.